Hola amigos de Polinesia Chilena, estamos en Angaroa, estamos próximos. Mañana vamos a presentar el documental, la aldea educativa, España la primera globalización. Y estando en la previa a eso, nos encontramos aquí en Isla Pascua con dos turistas españoles. Y comentábamos que esta isla, primero fue en un momento de su época, de su vida, digamos, su historia, fue nombrada Isla de San Carlos por Carlos III. Durante cuatro años fue parte del imperio español y parte del reino de Chile. Y después fue una historia que ya conocemos. Así que quería que se presentaran y saludaran. ¿Qué les ha parecido Isla Pascua? Hola, soy Pedro. Soy Rosa y venimos de Barcelona. España. Allá se pasa bien, te he entendido. Allá se pasa bien en Barcelona. Muy bien, una fantástica ciudad a la que invitamos a todos ustedes. ¿Qué les gusta venir y visitar? Sí, sí, también les gustará. Pero esta isla, por lo que hemos visto en estos tres días, nos ha sorprendido muy gratamente y es un sitio que hay que venir sí o sí una vez en la vida. Y ha superado todas nuestras expectativas y por más que nos hemos preparado un poco lo que es la historia de la isla, es que por mucho que te prepares no es suficiente, porque conforme vas viendo y conforme te van explicando y conforme te vas contagiando de esto, te das cuenta de que no ha sido suficiente todo lo que has podido leer o mirar. Estamos encantados y aconsejaremos a todo el mundo que nos pregunte que la visiten. Muchas gracias. Hacer notar que esta isla, cuando fue parte del imperio español, fue por González Daedo, que fue un comandante español que estuvo en el combate Cartagena a Indias, un héroe de guerra que prolongó la proyección del imperio español en el Pacífico desde aquí. Desde aquí hacia lo que él dominó, aquí lo denominó San Carlos por Carlos III, y más allá a Tahiti, lo denominó en esa época, Tierra de Amat, por el virrey Manuel de Amat. Así que gracias amigos españoles y ojalá que disfruten su estadía acá. Un saludo también para los que ven estos de España, fundamentalmente la asociación Eros de Cavite, que ha patrocinado algunas de nuestras investigaciones, y a la página hispanistas.cl, que también ha patrocinado nuestras investigaciones en lo que tiene que ver con la historia de la época del imperio español. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Y vengan a Isla de Pascua. Sí, por supuesto, llorana. Llorana. Gracias.